Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con cositas para el verano. Chanclita, gorra, bikini, bolsito de playa... Si apretes saber que cosita he adquirido para el verano, quedad a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este bolsito de playa de la firma Maribel Perujo. Es una firma que te hace todo tipo de complementos, bolsos, pendientes, pulseras para cualquier evento que tengas, para cualquier acontecimiento importante que tengas, como boda y demás. Hace cositas súper bonitas, todo artesanal, como he comentado. Mirad qué bonito es por dentro. Es así súper cómodo, súper sanada. Tiene la base con este material, todo muy artesano. Os dejo su Instagram, por si os apetece echarle un bechacillo a las cositas que ya hace. Hace bolsitos, complementos, pulseras, anillos... Para cualquier evento, Maribel Perujo. La siguiente bolsita que os enseño también para la playa es esta bolsita en color naranjita. Que pone contigo a todas partes. Esta la adquirí en un chino, pues súper baratito, por 10 euros, 9 euros y pico aproximadamente. También es súper cómoda, súper amplia. Me gustó mucho cuando la vi. Y nada, súper cómoda. Os voy a enseñar una tercera bolsita, que ahora no la tengo aquí, que se me ha quedado en el coche. Es de la marca Alehop. Es de la marca Alehop. Es súper bonita, la vi anoche y no pude evitarme, la compré. Os dejaré por aquí un vídeo para que veáis lo bonita que es. El precio son 10 euros, o sea que esta me es súper tira de precio. Y súper bonita, súper cómoda. La vi, fue amor a primera vista. Me encantó. La siguiente cosita que os voy a enseñar es esta gorra tan bonita, en este color como rosa palo. Es de Saraman, ¿vale? Es de hombre. Se la vi, la vi tan bonita y se la compré a mi chico. Pero vamos, que esta también me la pongo yo. Tiene la guisa, ya sabéis, como toda la gorra. Este color rosita palo tan bonito. Y me encantó. Y el precio. Creo que fueron 12 euros aproximadamente. Otra gorrita, que ya sabéis que son, la gorrita son unisex. Esta también se la compré a mi chico, pero esta también me la pondré yo. Esta la compré en H&M. Y súper baratito, porque como no sé si lo sabréis, ya están, hay algunas cositas en H&M que están ya de rebaja. Así que, creo que fueron 5 euros aproximadamente. Pondré por aquí el precio porque no me acuerdo bien. Súper bonita y súper cómoda. Una gorrita. Una viserita para la playita, ¿vale? Esta también la compré en un bazar chino. Me costó, no sé si fueron 5 euros aproximadamente. Muy cómoda para proteger la carita del sol. Me costó 4 euros aproximadamente. Y una visera. Lo siguiente que voy a enseñar es este bikini tan bonito, que me lo compré en el corte inglés. Es negro básico, pero lo que me gustó fue el cuellecito que tiene. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad que el cuello tan bonito. Así que hoy está entramado. Y además, tú tiras y esto se adapta para adaptarlo más a tu cuerpo. Ya sabéis que un bikini negro o un bañador negro es básico en nuestro fondo de armario de bikini. Este me salió lo que es la parte de arriba, 15,95. Es de la fórmula joven, del corte inglés. Por detrás es así, lisito. Tiene aquí un refuerzo a los lados para que se quede el pecho bien firme. Tiene relleno también. Tiene relleno que se lo puedes dejar o se lo puedes quitar. Esta es su braguita compañera, que es una braguita negra básica. Pero tiene la parte de los laditos, lo que es la braguita es de tira finita. No llega a ser de cordoncito, así finito que me gusta a mí más. Estaba rebajada, costaba 12,95 y se quedó en 9,05. El siguiente bikini que os voy a enseñar también me lo compré en el corte inglés, pero de la marca Esfera. Es este con este color tan bonito, tan hawaiano y este color naranjita tan bonito. Me gustó la forma como tiene el pecho, que lo tiene así cruzado. Que la verdad que favorece muchísimo. Va cogido al cuello y a la espaldita con este brochecito. La verdad que es muy, muy favorecedor. Te deja el pecho muy bonito la forma y me encantó. Y este el precio os lo dejaré en pantalla, ¿vale? Que ahora no me acuerdo. Y su braquita compañera es esta tan bonita. Que esta, los laterales son un poquito más gorditos, pero están así como fruncidos. Tiene este detalle así como fruncido en los laterales. Y lo mismo, la braguita no es, esta no es ni grande ni pequeña. El tamaño es justo. Y es súper cómoda, que es lo fundamental comprarse un bikini o un bañador que nos favorezca que estemos cómodas con él. Y genial. El siguiente bikini que os voy a enseñar es de H&M. En este color así como verde aceituna, verde militar. Que también lo vi y me encantó porque a mí en los bikinis me gustan los colores básicos. Me gusta el negro, me gusta un verde, me gusta un color así, un marrón. Me encanta. De vez en cuando también me compro alguno así de más de flores o más de otro tipo de estampado. Pero normalmente, casi siempre me gusta más, creo que me favorecen más los listos. Con mejor algún tipo de detalle especial. Pues este en color verdecito. El pecho también, la forma del pecho también favorece muchísimo. Y en detalle de esta forma por aquí como fruncida. Va cogido, este no va cogido al cuello, sino que va cogido a los lados. Por detrás es así. Con este broche. Por supuesto, todos los bikinis tienen estas siliconas. Para que no se caiga y que se adapte bien al cuerpo. Y la braguita compañera es así. También pequeñita. Una básica, la braguita básica. El lateral tiene esta formita. Con una especie de nudito. Y también es súper cómodo. Práctico. Y favorecedor. Y lo último de complementos para la playa y para la piscina. Os voy a enseñar estas chanclitas que las compré en Carrefour. Las vi y me encantaron. Son súper económicas. 5 euros me parece que me costaron. Pero lo bonito que tiene es el detalle de la chanclita. Con estas pomponcitos. Con estas bolas. Con estos colores tan vivos. La día de varios colores. Pero a mí me gustó mucho más esta. Y lo dicho. Preciosa. Y cómoda. Y nada más. Hasta aquí mis cositas que me he comprado para el verano. Espero que os haya gustado. Que os deis ideas. Todas las cositas las podéis encontrar ahora en tienda. Así que aprovecharos ahora que viene la rebajita. Y si os ha gustado el vídeo. Dame un dedito arriba. Hacerme un comentario bonito y constructivo. Seguidme por las redes sociales para estar al día de todo lo que pongo. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta preciosa familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Y que no se olvide. Ser felices. ¡Feliz verano! ¡Chao! ¡Chao!